Ya llegó el maestro Epigmenio Ibarra, a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación, porque estoy leyendo algunas declaraciones muy fuertes de Epigmenio en redes. Yo creo que Epigmenio es uno de los que, como yo, está muy contento, porque fue un promotor de la consulta popular para juicios de expresidentes y lo que ayer como bomba se dio a conocer en la mañanera, ya seguramente lo tiene también muy contento con la posibilidad, la esperanza de que se haga justicia. También te escuchaba con Ciro Gómez Leiva, Epigmenio, y uno de sus tweets quedará ahí para la historia. ¡Qué cinismo! Ahora resulta que el tal Alito ya salió en defensa de Peña Nieto ofreciéndole su respaldo y solidaridad. ¿Con qué calidad moral? Te saludo con mucho gusto, Epigmenio. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? ¡Qué gusto estar contigo! Qué gusto estar con tu audiencia. Gracias por la invitación. Pues bien, en efecto, más que contento, estoy esperanzado en que realmente esto llegue a fondo. Ya lo había iniciado Santiago y ahora Pablo lo continúa. Y se trata de explorar la escandalosa riqueza de un hombre que vive como rey en España. Escandalosa e inexplicable. Yo le decía a Ciro hoy en la mañana que la impresión que me da es que se confió Peña Nieto y creyó eso que inventó la derecha de que había un pacto con López Obrador y entonces descuidó los esquemas de ingeniería financiera y cometieron un error. Porque el problema de estos personajes es que son corruptos. Eso es innegable. No es que sean corruptos. Eso es innegable. Es que son muy estructurados y tienen un esquema que hace muy difícil que se les encuentre algo. Pero aquí cometieron un error. Y ese error es el principio de la madeja de la que hay que jalar. Pero uno se pregunta, ¿puede un hombre que gobernó un país empobrecido disfrutar de la vida de la que disfrutan los expresidentes mexicanos? ¿Debe y puede le alcanzó la vida para hacer si habiendo sido servidor público tantos años, habiendo sido gobernante del Estado de México y luego presidente de la nación, le alcanzó el dinero que hizo para todo lo que gasta ahora para mantener ese nivel de vida? Yo creo que no. Eso es obvio. La presidencia en el periodo neoliberal era el epicentro de la corrupción. Definía el sistema. Todo empezaba ahí. Y para consumar la tarea que López Obrador plantea como esencial de barrer las escaleras de arriba para abajo, yo pienso que hay que avanzar en el juicio de los presidentes. Entiendo la posición del presidente. Lo he dicho siempre. Él es un jefe de Estado y su tarea es promover la reconciliación. Y este asunto es un terremoto en el sistema político mexicano. Sí, Zedillo investigó a Salinas. Esto es otra cosa. Esto no es una vendetta. Esto es un acto de justicia. Y que la justicia toque a personajes que ocuparon la presidencia de México es un terremoto para el viejo régimen. Es el puntillazo para ese régimen. Y creo que es preciso dárselo. Porque para cambiar, para acabar con este régimen, votamos los mexicanos en 2018. Volvimos a votar en 2021 y volvimos a votar este mismo año. Entonces, qué bien que avance esto. Qué bien que se desnude la operación de la empresa, del hermano y cómo van la danza de los millones de aquí para allá. Porque hay más, hay mucho más. Santiago lo sabe. Lo sabe Pablo. Lo sabe... O sea, es difícil de armar los expedientes porque son elusivos, porque son muy inteligentes. pero se les va a acabar. Se les va a acabar. Y si los siete millones de votos de la consulta no fueron vinculantes en términos de ley, sí lo son para mí en términos morales. Y así como lo he dicho de Felipe Calderón, de que yo no lo voy a soltar hasta que lo agarre, tampoco voy a soltar a Peña Nieto. ni por esto de la corrupción, ni por ayotzinato. Por cierto, mi querido... Por cierto, mi querido Epigme...